¿Cuál es el número de pausas y el cuarto punto? No, sabíamos que a veces jugaban con la línea adelantada, pero lo que hemos hecho mal es atacar, no hemos combatido bien esa línea tan adelantada. Yo creo que igual no sé si hemos tenido ocasiones claras de gol, pero situaciones clarísimas y de último pase de poder plantarnos solo delante del portero y bueno, no hemos sabido atacar y bueno, yo creo que es de mérito nuestro también eso. Bueno, primero tenemos el partido del Eberkusen y el partido del Betis y luego ya llegará el partido de Algeciras, pero es verdad que con el 1-1 la eliminatoria no está cerrada y es verdad que tenemos que tomarlo en serio para poder pasarla a la siguiente ronda. Y con las especificaciones hoy en el once, ¿te han satisfecho en qué medida? Bueno, tampoco hay que individualizar, yo creo que hemos sacado un once competitivo y bueno, es verdad que el primer tiempo ellos han empezado mejor, pero luego yo creo que le hemos ido cogiendo un poquito el ritmo al partido, no hemos sabido atacar esa línea adelantada, me gustaría ver también si han sido todas fuera de juego y luego a partir del 0-1 cuando mejor pintaba para nosotros, pues es verdad que ahí hemos perdido el control y no hemos estado bien al final, pero bueno, tampoco es cuestión de analizar los cambios o la gente que ha entrado hoy. No, porque no hemos tenido el control del partido, el partido estaba roto, el equipo se ha partido y al final era prácticamente ataque contra la defensa, entonces son situaciones que podíamos hacer daño a nosotros, pero ellos también, y ahí no hemos tenido el control ni el balón y así es más difícil. ¿Has tenido en algún momento que el resultado peligrar, hablo de peligrar, perdón? Bueno, con el 1-1, veía cerca el 1-2, pero también es verdad que el partido no tenía control y en ese caso se te puede hacer el 2-1, y es verdad que ha sido el peor momento para nosotros, a partir del gol de ellos, donde peor hemos estado, porque el equipo se ha partido y no hemos tenido el control del partido. ¿El partido ya tenía lesionado? Pues no lo sé, tiene molestias en el dedo gordo y parece que ahora le van a hacer puras cuando lleguemos allí, en la policlínica, y bueno, pues a ver qué tiene, pero bueno, esperemos que no sea nada grave. Buenas noches, pesamos mucho estas eliminatorias por los viajes largos, creo que han de venir por Quirartar y además, ¿se sufren un terreno de juego como este a puntito del surto o segunda vez? No, yo creo que no es ninguna excusa, no estamos habituados ya a volar, a hacer este tipo de viajes también, y el campo yo creo que estaba bien, yo creo que si hemos empatado es porque no hemos hecho las cosas bien, y porque el Algeciras también ha estado a un gran nivel. ¿Es usted convencido con la intensidad con la que su equipo ha jugado el partido de hoy? Sí, al final cuando empatas parece que te falta intensidad o te falta algo contra un equipo de segunda B, yo creo que no ha sido tema de intensidad porque el equipo ha terminado, por ejemplo, muy cansado hoy, entonces yo creo que han sido más cosas, por lo tanto que no hemos sabido atacar esa defensa adelantada, y luego a partir del 0-1 en vez de cerrar el partido, pues le hemos dado vida al Algeciras, nos han empatado y luego a partir de ahí el equipo no ha estado bien. Hablaban de situaciones de ataque, pero el bagaje ofensivo son tres tiros a puerta nada más en 90 minutos. Bueno, no tengo los datos en mano, yo tenía la sensación de peligro continuo, igual no por ocasiones, como he dicho antes, pero sí de situaciones de poder plantarnos delante del portero solo, pero nos ha faltado ese último pase, cuando lo hemos hecho bien nos cortaban en el último momento, y cuando nos hemos plantado solos era fuera de juego, entonces no sé si han sido muchas ocasiones, pero situaciones de hacer ocasiones claras, ha habido yo creo que bastantes. ¿Y el Algeciras? Bien, un poquito lo que esperábamos, conocíamos al Algeciras, yo creo que hoy se ha acercado a su mejor versión, lo ha dado todo, con el 0-1 pues como últimamente, que se está poniendo por detrás en el marcador, pero nunca pierde también, está dando la vuelta a los partidos, o por lo menos nos está perdiendo. Sabíamos que nos íbamos a encontrar este Algeciras, y bueno, yo creo que hay que felicitar el partido que han hecho. ¿Cómo ha dicho la jugada del fuera de juego del cual han logrado la Algeciras? No lo sé, no sé, me pilla lejos y tampoco, no sé, son situaciones que hay que verlos en la tele detenidamente, alguna nuestra también me ha parecido dudosa, pero es que tampoco te puedo decir si ha sido, si no ha sido, no lo sé. Gracias.